¡Hey! Muy buenas tardes señoritas y bienvenidas un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en Love Seek en el capítulo de la Bella Espía, ya no sé por dónde vamos, por el 15 o el 16 y venimos a ver pues cómo continuaba la historia que si recordáis os había dejado en esa dura decisión de si este Chris dejábamos que nos lamiera el dedo o no así que bueno, después de pensarlo varios días he decidido decirle que retiro la mano, obviamente la voy a retirar no me deja, no me deja, ¡uy! a eso no le quería dar, ¡uy! que le doy a retirar la mano, ¡que no chicas! que no, lo voy a dejar, venga esto es raro pero muy morboso, está en la taza, le gusta todo lo que sea, un poco así de picarón, ¿no? Chris empieza a lamar la mano de la yema de tu dedo, todo tu cuerpo se estremece ante algo tan íntimo ahora tenemos una unión de sangre, no me digas, no me digas, cuidado, no podrás deshacerte de mí aunque viviéramos mil vidas inmortales jamás me cansaría de ti ¡Wow! me deja sin respiración nos vamos te sigo ok, nos íbamos al picotelli este, en el filipe filipetti, vamos, se nota el nivel en cada rincón como podíais esperar de un restaurante cal ordenado como este, ¿estáis michelin? claro después de sentaros en una mesa con una ubicación perfecta recibes un mensaje de texto de search me marcho de la ciudad 1-2-10, tengo una pista sobre un posible asunto turbio de Jane y Midas mmm, interesante, vale, yo aprovecho mientras con Chris la velada, ¿eh? gracias, search ¿algo importante? eh, Chris me pregunta si es, sí, lo voy a decir que sí, sí, es search, para que se cele un poco y él es importante por motivos profesionales Chris se queda visiblemente aliviado pues el trabajo no ha sido nada divertido, no tengo ni idea de lo que pone en la mitad de los documentos que reviso por suerte, Catherine me está ayudando seguro que es muy confuso ¿tú cómo lo llevas? supongo que no estarás en tu zona de confort más bien por Jane Doe, el resto es como un paseo por el campo ¿estás siendo una molestia? estás a punto de contárselo todo, sin embargo, no lo haces está en un estado frágil y ya tiene bastante con lo suyo cuando llegue el momento, solucionaré el tema de Jane solo con los típicos problemas de trabajo te lo repito, si alguien se mete contigo, dímelo la camarera os interrumpe, sirve un poco de vino en la copa de Chris para que lo pruebe Chris la mira con incredulidad sí, me quedo con la botella, voy a necesitar más que esto al principio la camarera parece desconcertada entonces empieza a explicarle el proceso de cata donde los clientes, antes de pedir el vino pueden probarlo por si encuentran algo que no les guste Chris se ruboriza cuando la camarera se aleja, Chris se disculpa contigo este sitio es muy refinado no estoy acostumbrado, lo siento no tienes que hacerlo y tienes razón, es para gente estirada podríamos haber ido a un sitio más normal la hamburguesa, por ejemplo ya, pero quería impresionarte y es el sitio perfecto para darte esto ¿qué es eso? mete la mano en el bolsillo cuando la saca, sujeta una cajita la abre y se te corta la respiración ¿qué es eso? ah, pensé que era un anillo pensé que era un anillo y digo, ¿dónde va este yogurín? ¿dónde va este yogurín? ¿son esmeraldas? al 100% Chris me está dando un collar de esmeraldas no puedo aceptarlo vaya, eres el mejor ¿estás loco? venga, la voy a ahogar ¿no? me encantan las esmeraldas menos mal estaba entre los diamantes y las esmeraldas pero eres la única y los diamantes parecían la opción más predecible y aburrida eres increíble, Chris después de que te después de que acepte su regalo Chris frunce el ceño ¿qué te parece si nos saltamos la comida? ¿y vamos a por unas hamburguesas con patatas fritas? me acabas de leer la mente ¿o eso sería tremendamente poco sofisticado? creo que el collar elevó los niveles de sofisticación vámonos entre risas dejáis sobre la mesa dinero suficiente para cubrir la cuenta y salís del exclusivo establecimiento cogidos de la mano uy, uy, que atrabidos ahí vamos a la hamburgues después de un rato estáis caminando por las calles de Seattle ir de la mano con Chris te resulta muy natural como siempre hubierais sido pareja cada momento que paso con él parece tan excitante y agradable el sonido de una banda irlandesa que toca por la calle hace que os acerquéis una pareja de peatones está bailando en la acera y Chris le señala con la cabeza vamos ¿a bailar? claro, venga la vida está para vivirla Chris quiere bailar acepto 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 claro vamos a ello tomas la delantera y guías a Chris al ritmo de la música él responde a tu entusiasmo haciendo que gire sobre ti misma estar contigo es tan divertido no puedo apartar la mirada de ti mientras bailas y das palmas al ritmo de la música Chris se fija en cada expresión de tu cara el movimiento de tu pelo y el reflejo de las luces de la calle en tus ojos hacen que la sensación de estar viva sea más que evidente me hace feliz no puedes escucharle por la estridente música así que te acercas a él ¿qué dijiste? siente su cálido aliento cuando te susurra al oído ven quiero enseñarte algo asiente y dejas que te guíe alejándote de la banda callejera en cuestión de minutos llegáis hasta un precioso parque de la ciudad está bañado por el suave brillo de las farolas y de la luz de la luna wow esto es mágico perfecto para ver las estrellas os detenéis cerca de un banco de picnic junto a una gran extensión de césped levanta la vista si lo haces preciosas constelaciones de estrellas brillan desde su celestial bóveda y mientras miras hacia arriba sonriendo ante tal belleza Chris no deja de mirarte hey se supone que tienes que estar mirando las estrellas te quiero ¿qué? pensé que me iba a decir ya estoy mirando una o algo así similar la confesión repentina con el corazón latiéndote a toda prisa busca su mirada en busca de un toque de humor pero no la hay en cambio la emoción casi abrumadora te golpea wow Chris se inclina hacia ti queriendo sellar sus palabras con un beso a ver esto sería un típico momento en el que dirías bueno le rechazo elegantemente porque me ha dicho que me quiere y yo obviamente Natasha no le quiere entonces si le beso doy fe de que también tiene sentimientos por Chris y no es así pero bueno aquí surgen las equivocaciones de la vida así que aquí va Natasha y le besa por viciosa el momento está cargado de deseo y no le echas a perder tu boca se encuentra con la suya sus labios presionados ligeramente contra los tuyos las lenguas jugando una con la otra no me había sentido así jamás si lo hubieras hecho no te acordarías Chris pasa sus manos por tu cintura y te aprieta contra él antes de responder aparta un mechón de tu pelo de tu mejilla pelo cabello es lo mismo estás hipnotizada por sus labios por cómo los mueve al hablar y estás deseando besarlas otra vez esto tiene que ser real yo ya te amaba no parece que siempre te he amado bueno que se corrige a sí mismo no puedes responderle de otra forma que no sea besándole vuestros labios bailan frenéticamente al ritmo de la pasión entre los dos estoy completamente extasiada completamente Chris sujete tu cara con sus manos su respiración se acelera mientras el beso aumenta en intensidad la lujuria que llena su cuerpo hace que te lleves te dejes llevar y Chris te tumba en el césped casi sin esfuerzo tampoco es que me estés resistiendo Chris se sitúa a tu lado con una de sus piernas sobre las tuyas qué pierna qué pierna de las piernas cuál de las tres su dura virilidad presionándote bueno bueno ya viene ya viene la tercera pierna es tan guapo por supuesto que lo voy a hacer con él aquí mismo uy está en la tasa está está fogosa perdida sintiendo que tú lo deseas tanto como él Chris te baja la ropa interior cuando se coloca sobre ti dibujas con tus dedos el contorno de su bíceps flexionado puedo sentir las ganas que tiene de poseerme entra en ti con satisfactoria facilidad encontrando fácilmente el ritmo para entrar y salir de ti lo rodeas con tus piernas intentando abrirte lo máximo posible queriendo disfrutar todas y cada una de las sensaciones que su penetración te provoca te quiero a ver que le des respondo cuando las palabras salen de su boca la parte inferior de su cuerpo se contrae su cara se contorsiona de placer su cuello se estira y deja escapar un gemido cuando se vacía dentro de ti oh dios mío se ha vaciado sin respiración se derrumba a tu lado con las manos descansando en su frente mira a las estrellas ya ha acabado pues y no ha acabado de empezar se nota es un yogurín fogoso de estos que acaban a la primera jamás olvidaré este momento aunque tenga amnesia mil veces mil veces más nunca en la vida de repente se pone en pie de un salto alza las manos y grita soy el rey del mundo no sé por qué en mi subconsciente ya estaba yo pensando no será la frase de titanic que la va a soltar ahora pero sí efectivamente tiene que soltar la frase de titanic qué mix están haciendo Chris cállate cállate riendo se se tumba junto a ti abrazándote no sabes cuánto tiempo pasáis abrazados pero esa noche Chris y tú habéis creado recuerdos que durarán miles de vides inmortales hace una preciosa mañana en Seattle bueno así ha acabado el día no se sabe cómo hemos llegado a casa no se sabe cómo Chris ha llegado a su casa si está en mi casa si está en la de Sam o dónde está bueno hace una preciosa mañana en Seattle eso es lo que pasa hace una preciosa mañana ya lo sabéis chicas hace una preciosa mañana ves a Sam en la cocina preparándose una taza de café y a mí no me lo prepara buenos días estás de buen humor fin de semana nena hacemos algo divertido estás a punto de responderle cuando una notificación del calendario te interrumpe la les no me digas el calendario de las chicas me viene el periodo no 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 de shelter art museum menos mal ya pensé que era la aplicación de las mujeres de las chicas de cuando venía la maldición la maldición del mes que respiro chicas que respiro ya pensé que iba a tener que estar aquí en casa con recibiendo mimitos aquí de la señorita Sam vale vamos a ir al museo menos mal menos mal chicas claro que vamos a hacer algo divertido vamos a jugar a Jane dice vamos al museo es la hora es la hora sí vamos a acabar con esa zorra de una vez por todas nada de temeridades y necesitarás esto que uy un pinganillo le das a Sam un microauricular inalámbrico inalámbrico y que hacía con cable por ahí para mantener el contacto pulsa este botón para hablar conmigo entendido no es la primera vez que hago esto claro obviamente es que era espía claro una simple comprobación y ahora a por la ropa nos vemos aquí en 5 minutos vale vale este es el look de incógnito claro o bien este pega más de la galería de arte por supuesto me han estampado toda la paleta de colores en el vestido o se me ha caído una encima mejor dicho hombre con la cabeza que llevo pega más el negro pero ya que vamos a una galería de arte voy a llevar este estrambótico y el rubio no le queda nada mal eso es lo que estaba pensando pues nada vamos a dar rubia otra vez jane ignorará el hecho de que estoy vigilando cada paso que da si la paleta de colores se nos ha caído encima encima del cuadro este del medio que está ahí justo ese sam y tú estáis en set el art museum mantenido una distancia prudencial entre vosotras después de inspeccionar cuidadosamente la zona ves a jane dove cerca del cuadro episodios de la eneida de paulo uccello el ojo que todo lo ve ahí está mírala cuando inspeccionas el resto de la sala te das cuenta de lo que está haciendo aquí parece una reunión con su cliente ahí está Tina Corbel uy qué bruja qué cara de bruja que tiene y Kira parece tan frágil y triste uy eh que le has pasado desde luego el gusto por la moda lo han perdido totalmente se te encoge el corazón cuando ves el estado de tu amiga pero el hombre junto a Tina hace que se te disparen todas las alarmas uuuh quién es ese quién es ese el psiquiatra que estaba tanto con Chris como con Daniel Smith uuuh me lo encuentro mucho últimamente qué raro todo esto Sam te habla a través del auricular la tengo a la vista muy bien no hagas nada quédate donde estás Sam por casualidad Jane mira en tu dirección totalmente en calma te pones a mirar el cuadro más cercano todo va bien voy de incógnito cuando vuelves a mirar hacia donde se encuentra Jane ves que se acerca rápidamente a Tina gracias a Dios que llevo puesto esto Jane no sospecha nada uuuh menos mal vuelves a la acción es que me camuflo con los cuadros sabéis voy a moverme quiero saber de qué hablan recibido cuando Jane se acerca a Tina y sus acompañantes te colocas estratégicamente para poder escuchar la conversación Alistair Crowe lo confesó todo incluso los incidentes de Cheater Alistair Crowe ¿estás segura? sí el mismo Alistair Crowe que salió con Kira y la dejó por su amiga Chloe Chloe uuuh Alistair salió con Kira uy 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 interesante parece que a Kira le gustan los mujeriodos y es que si es que Liam y Alistair tienen algo en común Chloe también sufre amnesia otra víctima de Cheater ¿quién es Chloe? parecen evidencias claras que inculpan a Alistair tan solo tiene que decírmelo y destruiré a Tech Raid no quiero destruir toda una empresa señorita Dow lo único que quiero es atrapar al responsable de la situación de Kira y que mi hija se cure encuentra a Alistair y deje que la ley se ocupe de él se gira hacia el psiquiatra Kevin Alistair es tu paciente ¿verdad? ¿alguna idea de dónde puede estar? prefiero que me llamen doctor Blackmore y él es un antiguo paciente no tengo ni idea de dónde está muy bien señorita Dow he hecho otro ingreso en la cuenta de su agencia proceda como le he ordenado por favor Jane asiente y se marcha a toda prisa seguimos con Tina y Kira recibido seguís a Tina y a sus dos acompañantes hasta la zona de la exposición de Edward Munch las emociones te superan cuando observas la cara de Kira querida Kira me gustaría acercarme a ti para decirte que todo irá bien pero no puedo claro Kira se acerca a la siguiente obra de arte de la colección de Munch es de sus obras más famosas y aterradoras el grito oh no me digas y es verdadero o es falso la icónica obra de arte que muestra el terror existencial produce una poderosa reacción en Kira no lanza un espantoso grito mientras se tira al suelo y se coloca en posición fetal Dios mío Kira está perdiendo la cabeza esa obra de arte debe haber disparado un profundo miedo oculto y le ha causado un gran trauma ahora recupera la memoria no me digas el doctor Blackmore corre hacia Kira cuando se arrodilla ante ella no muestra ninguna emoción tiene una gran jeringuilla en la mano y está listo para inyectarle el contenido no apártese de mí Kira le da un golpe a la jeringuilla intentando sin resultado que el doctor la suelte tranquila no desde su posición ves como la expresión de Kira ha cambiado de alguna forma Kevin Blackmore no es tan observador cuando la aguja está a punto de arravesarle la piel a Kira te das cuenta de algo la conmoción al ver el cuadro terapia de shock está curada estoy segura ayudo a Kira o no hago nada ayudo a Kira y me descubro dejo a Sam que se encargue si si a Sam Sam haz algo Kira está lúcida Sam en reacción y recupera su trabajo en la agencia después de esto claro Sam reacciona rápidamente en cuestión de segundos aparta la mano de Blackmore junto a la inyección de Kira oye Kira ¿estás bien? ¿qué diablos crees que estás haciendo? Kevin Blackmore se pone en pie debo decir que esto es muy inapio inapropiado déjeme un solo un minuto con ella después de eso puede hacer lo que quiera Tina mira a Sam evaluando la situación bien un minuto Sam se gira hacia Kira poniendo las manos sobre sus hombros Kira ¿te acuerdas de mí? yo sí eres la zorra dama de honor de Mandy la tramposa uh sí bienvenida de nuevo Kira se te llenan los ojos de lágrimas y se te escapa una risa de alivio ha vuelto Kira jamás pensaste que verías a Tina Korbel llorando pero ahí está la normalmente estricta mariharca corre hacia ella y cae de rodillas ante Kira rodea a su hija entre sus brazos y la mece como solo una madre podría ¿me recuerdas? sí madre te recuerdo oh Tina vuelve a abrazarla con todo su corazón tengo que verla en la clínica y mantenerla en observación doctor Plagmore muchas gracias pero ahora que Kira ha recuperado su memoria no creo que necesario continuar con sus servicios que me quedo sin aire bien a ver si el doctor Blackmore va a ser el sospechoso número uno Blackmore se endereza aunque su ego ha recibido un duro golpe mantiene la compostura manténgame informado sobre la situación de Kira si observa algún signo de preocupante me gustaría recibir información para mi estudio Kevin saca una tarjeta de visita y se la ofrece a TNA y si por algún momento dude de mi integridad profesional aquí tiene el teléfono de un reputado colega infórmele a él también si veo algo preocupante se lo haré saber que pase un buen día Tina asiente y vuelve a centrarse en Kira en ese momento miras con detenimiento Blackmore se gira con un gesto de crueldad dibujado en su rostro parece un monstruo me alegro tanto de que Sam haya ayudado a Kira Tina se acerca lentamente a Sam agente ¿quiere venir con nosotras a la cafetería del museo? Kira necesita sentarse y yo me tomaría un té me gustaría que vinieras hoy eres mi heroína Sam se sonroja ligeramente el sincero halago sirve para aumentar su baja autoestima claro te comunicas con ella a través del auricular Sam pregunta al Sportchain aprovechando que estás con ellas Sam asiente haciéndote ver que ha escuchado tu orden a ver que podemos sacarle ahora que están las tenemos comiendo de la mano gracias a nosotras claro cuando se empieza cuando se sienta con las Corbel Sam empieza a interrogarlas pero Kevin Blackmore que sale en ese momento del museo te llama la atención ¿a dónde va nuestro sospechoso Siquietra? le miras fijamente va hacia su coche estacionado en el aparcamiento justo a la altura de la cafetería exterior del museo pone su maletín dentro y se marcha caminando Blackmore pide una mesa en el lado opuesto al que se encuentran Tina y Kira nunca has sido capaz de controlar tu curiosidad y hoy no va a ser diferente además mi sexto sentido me dice que vaya a su coche cuando llegas al coche del doctor echas un vistazo por la ventanilla para tu sorpresa ves una muñeca en el asiento trasero ¿de porcelana? raro muy raro Natasha cuando termines de inspeccionar el interior de su vehículo vuelves a la cafetería a la mesa donde está Blackmore llega una persona a la que no esperabas ver con él no puede ser Katherine lo he dicho lo he dicho Katherine se sienta frente a él te acercas sin que se den cuenta de tu presencia para escuchar a escondidas la conversación no te preocupes querida verás a tu hija muy pronto la tienes acuestada eres mi roca mi salvador uy 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 Katherine le da un paquete cuando lo abre la muñeca que saca no se parece en nada a la que tiene en el asiento trasero de su coche qué raro obviamente no son objetos de coleccionista Kevin parece emocionado se levanta se inclina hacia Katherine y le da un tierno beso en los labios cómo qué degenerado uy 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 todavía estás asimilando lo que acaba de pasar cuando Katherine se marcha lo que causa otra serie de extraños comportamientos por parte de Blackboard cuando Katherine no está a la vista él se limpia la boca con expresión de disgusto y saca una botella de su bandolera toma un trago y ves cómo se enjuaga la boca lo único que se me ocurre es que le he dado el beso de la muerte tenía veneno ahí en los labios el señor Blackmore o algún tipo de voodoo así como el hipnotismo y todo eso no sé no sé Dios mío eso es enjuague bucal Blackmore agarra la muñeca de Katherine que le acaba de regalar se acerca a la papelera más cercana y la tira sin pensárselo dos veces Sam te habla por el auricular lo que hace que desvíe esta atención del extraño doctor hola Tina me dijo que sabe que Jane es una extorsionista pero que no le importa lo que haya hecho en el pasado Jane fue la mejor agente que pudo encontrar después de que Jerry rechazara su caso en serio lo único que le importa es encontrar a Alistair y dejar que la justicia se encargue de él no le interesa arruinar la reputación de Chris ni destruir su empresa ¿crees lo que dice? sí la verdad es que sí no es más que una madre preocupada feliz de ver a su hija curada bien nos vemos luego cuando terminas de hablar con Sam intentas localizar al doctor raro pero la mesa donde estaba sentado hace un momento está vacía qué oportuno le perdí aunque hayas perdido a tu objetivo tienes algo claro tengo que investigar a Kevin Blackmore su comportamiento es muy sospechoso pues sí y que lo digas al poco tiempo está sentada con Sam en la cafetería exterior del museo hablando de lo sucedido con una taza de café en la mano no puedo creerme de lo que le pasó a Kira pobrecita debería haberle ayudado pero no podías te descubrías Natasha juegas con tu taza de café cuando alzas la vista ves a Jane Doe entrando en la tienda de regalos del museo junto con sus ayudantes está hablando con ellos mientras mueve mucho las manos Sam vuelve enseguida Sam conoce esa mirada es la mirada de estar siguiendo una pista que en relación te levantas y te colocas discretamente en una posición donde puedas escuchar a Jane y a sus ayudantes os lo dije si estáis siguiendo una pista no os detengáis por nada me da igual si pasáis el coche por encima a un bebé ¿entendido? Dios Dios pero ahí está esta mujer se le va la pinza totalmente lo dices en serio en sentido figurado ¿verdad? no no y tampoco dejéis que un objetivo difícil os impida cerrar el caso tengo contactos en todos lados polis corruptos agentes de tráfico políticos donde sea si no podéis conseguir suficientes pruebas tendezle una trampa al objetivo no podemos permitir que deje de entrar dinero en nuestros bolsillos ¿veis por dónde voy? oh 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 que mala claro ahora fuera de mi vista está podrida por dentro totalmente los agentes digo los ayudantes se marchan a toda prisa mientras Jane entra en la tienda del museo que entra en la tienda de museo me da a mí que pensar igual ahí se ponen con tanto con otro contacto con otro cliente y está jugando dos bandas por parte de Tina Corbel y por parte otro para solo arruinar a Chris bueno esto todavía queda mucha historia por delante pero lo vamos a dejar por aquí chicas ya que va siendo media horita casi de capítulo así que os recuerdo que los martes jueves y domingos a las 9 horas de España estamos en directo pues haciendo otros tipos de libros que no veis por aquí el canal de momento así que me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao